3. Con una leve ventaja por el sí a la adopción para las parejas del mismo sexo, llegan mañana miércoles a sala plena los ocho magistrados que decidirán la demanda sobre el tema que discute la Corte Constitucional. Ante el impedimento presentado por el magistrado Mauricio González para participar en el debate, los restantes deben conseguir una mayoría de cinco votos para negar o aprobar la ponencia presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio, que propone dar vía libre a la adopción gay. En caso de empate, deberán nombrar un conjuez para que dirima la decisión. Lo que se sabe es que hay cuatro magistrados que apoyan el proyecto de fallo de su colega Palacio y tres que lo rechazan. Hay un indeciso. El sí a la adopción lo apoyan, el ponente Jorge Iván Palacio y sus colegas María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Gloria Estela Ortiz. El no es de Jorge Pretel, Gabriel Eduardo Mendoza y Marta Sáchica. El indeciso es Luis Guillermo Guerrero, quien ya escuchó las posiciones jurídicas de cada bando, las cuales se expusieron ampliamente en la sesión del miércoles anterior. Quienes creen que Guerrero apoyará el sí dicen que es un conservador de mente abierta y progresista. Quienes esperan el no aseguran que Guerrero es ultraconservador y así seguirá. Mañana se sabrá.